Community Medical Group Community Medical Group es una llamada tan generosa Wendy, tú sabes lo que es que de repente te digan mira yo colaboro con 250 mochilas, yo voy a llevar yo te voy a dar 250 mochilas, de las 3000 vamos a colaborar con 250 esas son las personas que tú dices bueno si vale la pena, en vez de pagar un anuncio donde ha de costar una fortuna mejor beneficiar a 250 niños y esos 250 niños la obligación de nosotros en ella es decirle a través de Radio Luz que 1450 AM 101.9 que cuando tú necesites de inscribirte en un lugar médico que busque a Community Medical Group ¿por qué? porque es tan generosa con la comunidad que nosotros necesitamos hacerlo de la forma correcta y una de las formas correctas es decirles que esta empresa, esta compañía, esta clínica está colaborando con nosotros, también dentro de la parte la obligación de nosotros es ponerla en nuestro magazine porque son parte de nuestro equipo, son parte de nuestra colaboración y para mí es un orgullo Wendy, saber que este día 8 de agosto ya hay una serie de cantidad de personas, no importa que sea grande, no importa que seas pequeño, no importa que tu empresa gane un millón o cinco millones o 40 millones de dólares, lo único que necesitamos es un niño feliz y si tú no quieres colaborar con una sola mochila lo puedes hacer y nosotros te vamos a participar en nuestra magazine, en nuestras emisoras, vamos a decir que esa empresa tuya está colaborando con nuestra fundación, nosotros no recibimos ningún tipo de dinero para que nos paguen un una publicidad en un magazine porque nosotros sabemos que es costoso, nosotros que somos los fabricantes, somos los fabricantes del magazine, hacemos magazine para diferentes empresas y una de las empresas que le hacemos es a una fundación que es sin fines de lucro donde nosotros no cobramos absolutamente nada por ese magazine y el de la forma que YBC Printing le colabora a la fundación para que pueda ser recíproca con las compañías que colaboran este día o en cada uno de nuestros eventos y para nosotros es un acto de generosidad lo cual están haciendo con los niños Wendy que tanto necesitan ese regreso a la escuela recuerdo a a una a una compañía que y y Adiós.